Continuamos con el otro video Y ahorita vamos a continuar O vamos a ver como le de color Ya pues ya Yo he visto que algunas Chicas ahí que les gusta maquillarse Primero cuando se maquillan Lo que hacen es Hacer una línea O sea hacer un trazo así Y luego Se lo pintan todo Yo no he visto Yo si he visto Yo no Normalmente aquí la gente Ahorita ya sabía hacer como se presenta Pero yo no puedo Hasta ahí no creo que Ni ceja No no te lo estoy dejando mal Te lo juro Por cierto Les juro que es así Como a mi me queda O sea si Digamos que si alguien me paga Ahí un millón de dólares Por maquillarlo bien Así es como lo dejaría Porque o sea No puedo hacerlo mejor O sea es así Y que iba a quedar muy chulo Si fue Te lo juro que era muy chulo Por ahora fue el nene Cualquier cosa que tu tengas Que venga a ti Queda chulo Te hago barba ¿Cómo se siente Que yo no tengo nada Solo siento mojada Esta ceja Estás viendo Si me quedo bien No me estoy viendo Ahí hay carita Sí me da En la primer gaveta De nene Porque no hay más Igual el nene Tiene un montón Me vas a quitar Son unos patricetas No Eso es un polvo Que se cayó de aquí De la pestaña De la roja ¿Y ahora? Bueno pues ahora Falta El El que te echan aquí No Las pestañas Las pestañas Falcan las pestañas Ahí hay un verde Creo yo Faltan las pestañas Amigos Esas cosas Como manchas Ya manchadas No suben los ojos No subas el ojo Por favor Confía en tu esposo Confía en tu esposo Confía en tu esposo Confía en tu esposo Ahí estás Ahora Ahí es una cosa Que no me has echado Y que yo siempre me he hecho Esto creo que es Esto es breve Pero eso Este no voy a hacer Otro Pero igual usa ese Porque el otro se ve No muestra Seguro que aquí ves Que te lo he hecho Aquí Es que eso es para abajo ¿Para dónde ves? Para aquí arriba Ve Es la línea Que yo me hago Aquí ve Ah Encima de la pestaña De la ceja Aquí ve En la ceja Esa es la pestaña Esa es de la ceja Las pestañas Son ambas Eso No me muevo Porque si me muevo No te muevas Mira Mira Tú te estás riendo Si me equivocas Fue tu culpa Ya Ya Tocada Ya Tocada Ya Tocada Tocada No, 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 no. Si me safeo un poquito, es tu culpa. Un poquito, será si yo sentí una niñota que me sentí de ahí. No, oye, si te echan eso, tú no puedes abrir el ojo, ¿sabes por qué? Porque tu ojo es muy chino y cuando lo haces así, se junta con otro pellejo de arriba y se tocan. ¿Qué cosa? Y te quedó la linita arriba. Ah, porque tú lo hiciste muy grueso, por eso yo me lo hago un chiquitito. Ahora, no hay polvo. Bueno amigos, así es como va quedando Fabi, hola, Gómez y... Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Me echaste esto? Sí, no, cierra los ojos. Y mira como a la cámara, pero cierra los ojos. Ah, oye, te mira, no se ve tan mal, o sea, no se ve mal. Se vea la linita. Déjalo ahí, déjalo ahí, o sea, cierra los ojos, cierra. Es toda costilla. Si el nene no está aquí es porque ahí lo andan cargando ahorita. Ah, ya has escuchado que grita el nene, me gusta gritar mucho. ¿Y la paña? Paña. ¿Qué es un paña? ¿Qué? 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 ¿Ve? Se manda los ojos de esto ahí y ni los ojos de estar echando. Eso, espera. Ok. ¿Qué va a hacer? Ya no, ya no, ya no me ocurre, ya no me ocurre nada más que echarte. ¿Ya te eché todo, va? Creo que ya. Polvo no tienes, si no te iré echando. Polvo no tengo. Bueno, amigos, es así como me ha quedado Fabi. Habla tú, yo voy a guardar esto, ¿no? Que tú hablas. Este, les juro por mi vida que hice lo mejor que pude. Y que si hubiera pagado a un pintor profesional le hubiera cobrado caro. ¿Y tú cuánto me cobrarías? Y yo no cobré nada, yo lo hice gratis. Pero si fuera así, ¿cuánto me cobraría? Perdiendo mi tiempo. Perdiendo mi tiempo. Perdiendo mi tiempo. Perdiendo mi tiempo. Así que... Bueno... Fabi está lista para ver el cambio. Yo ya era como... Beatriz Pinzón. ¿Qué? No, eras como Betty la fea, Fabi. ¿Ve? Pero ahorita ya eres Betty la fea, Fabi. Pero ahorita ya eres Betty la bonita. ¿Ve? Lista. Perdido. Y no es que yo hice las feas, sino que yo... O sea, comparado con la belleza que tienes ahorita... Ah, no, anterior estaba mal. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lista. No, vete a la cámara. Acércate. Cierra los ojos. Cierra los ojos y acércate a la cámara. Es fuera. Es fuera. Es fuera, es fuera, es fuera. Nada de los ojos. Ya va. No. Oye, pura mía acá, hijo de mí. Sí, con tus cejas espesas. ¿Ya? ¿Lista? A ver. ¡Lista! ¿Qué? No, no quedó tan mal. No quedó tan mal, ¿puedes saber qué? No, te ves bonita. ¡Uy, no! Tú, esas cejas que me hiciste. Te las puedo rasurar si quieres. Te las puedo rasurar, será. ¡Uy, no! Mira, te dice tu cuentecito. Tu cuentecito. Y lo voy a... ¿Quedó bien o no quedó bien? Ah, mira, mira. Si me dijeran que no me cobran nada, me cobro un trato año que cobre aunque sea mi pezal. Miren cómo me dejó. ¡Oh, yeah! Y esta ni siquiera me dejaste como en agua. Esta fue la que tú me hiciste, ¿verdad? Tú te venías. No, ahí no me venía. Cuando me venía fue aquí, ve. Miren sus cejas preciosas que le hice, o sea... O sea que, miren, después de no tener cejas... Toda mujer le gustaría tener una buena ceja y tú no agradeces que yo te haya hecho esas cejas bien calidad. Mira, espesas. Ahí te las puedo dar. Ahora, ahora ya se dieron cuenta de cómo me miraría yo si me hago las cejas, ¿verdad? Ahí sí es cómo me miraría si me hago las cejas. Oye, qué feo se mira. Me miro como una muñeca de esos de Lego, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Lego? Sí. Te miras como a Mia Caligua. Si fuera así, qué bonito y tiene una bonita cara. ¡Pero mira! No, pero por las cejas, pues ella es pestañura también. Yo conozco a una persona que me parece a Mia Caligua. Ah, sí. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ves? ¿Tú qué opinas? Mira. ¿Del cero al cien? ¿Al cien? ¿Mucho? ¿Del cero al cien? El cien es como uno de esos maquilladores profesionales. Mira, ahí ya cambia. Mira, ya se ve más bonito, ¿eh? No. Bien. Te miras como Beatriz. Si miras el video, va a ver que tú te estás viendo. No, yo te estoy diciendo que te pareces a ella. ¿Ve? Así se mira más calidad, ¿eh? Ajá. Puro hombre, me miro tú. Aquí sí. Con cara de macho. No. ¿Está bien? Espera, espera. Esperemos que no pase la cena. No te miras nada, no te miras macho, no te miras hombre. Bueno, entonces así es. Mira, ahí ya cambia la cosa, ¿eh? Pero así. Ve. Ahí está. Calidad. Entonces mira, yo te doy un... De un diez. De un cero al cien. No, de un cero al cien. Ah, mucho. De cero al cien. Va, pues del cero al cien te doy... Un treinta por ciento. ¿Eso es un treinta por ciento? ¿Tal vez? ¿Tal vez? Sí. Yo siento que es un cinco tal vez. Ah, y o sea que así me dejaste. No, es que miren pues, yo les juro que si alguien, como les digo, si alguien me diera un millón de dólares para que la maquillara, pues así la dejaría porque no puedo hacer otra cosa. O sea, no puedo hacer otra cosa más. No es como que yo lo haya hecho sin esfuerzo, sino que simplemente lo puedo. No tengo tiempo para practicar maquillaje. ¿Bien tienes tiempo? No tengo otras caras para practicar maquillaje. Ni que con muchas conmigo basta y sobra. Sí, pero así como ya terminé esa, voy por otra. Ya me quito y vas otra vez conmigo. Con otra mujer. Bueno amigos, nos vamos a despedir de este video. Miren, Fabi me ha pintado a mí, así que no es la única que quedó mal, pues a mí ella me pintó la otra vez y no me dejó para nada. Pero era porque yo no sé pintar de hombre. Ahí está. Bueno, yo tampoco sé pintar de hombre ni de mujer. Bueno amigos, entonces nos despedimos de este video. Así es como Fabi quedaría. Oye, me parezco a ti. Bien. Adiós. Hasta la próxima.